hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo una previa del epics de mónaco de la temporada inaugural de la fórmula de 2014-2015 bueno como ustedes saben yo ya les advertí este fin de semana no solamente empieza la fórmula 1 en europa que será el gran premio de españa también empieza en europa también comienza en europa la fórmula es y lo hará desde el epics de mónaco misma ciudad donde que sigue después del gran premio de españa pero la fórmula 1 como sabemos ya tal cual les dije esta va a ser la la carrera número uno de la de su temporada inaugural de la fórmula e n en europa como sabemos tenemos en el epics de mónaco como equipo local el equipo venturi y como sabemos es de nacionalidad monegasca y bueno espero que sea una carrera muy interesante espero espero que sea una carrera muy interesante con los automóviles eléctricos más poderosos y más veloces del mundo así que espero que sea ya tal cual les dije una interesante carrera así que la voy a ver este este sábado 9 de mayo espero verla con mucha ansia porque yo ya esperado con mucha ansia este epics de mónaco así que espero que sea muy interesante y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tf coyote f1 adiós que me fuera chao